El domingo 28 de febrero, en el Hospital San Juan de Dios, fue vacunada la primera persona en Sonzón contra el COVID-19, de un total de 227 primeras dosis recibidas en el municipio. María Socorro Cardona Cuartas fue la primera vacunada contra el COVID-19 en Sonzón. Ella, que desde hace varios años se desempeña en los servicios de aseo del hospital, fue quien dio inicio al proceso con el cual se espera dar fin a la pandemia. Pues yo me siento muy orgullosa, muy contenta por ser la primera y es algo que estábamos esperando, ya me siento más segura. Eso no quiere decir que no vamos a seguir, pues o sea, tenemos que continuar con el protocolo. Puedo decir, me colocaron la vacuna y me siento bien, no siento nada, ninguna reacción, me siento muy bien, sinceramente. No, tampoco me dolió, es que no le tengo miedo a hacer la vacuna, no. Y estoy cuidándome y cuido a las demás personas en ese sentido, sí. María Socorro, durante ya casi un año de pandemia, ha sido junto a otros compañeros quien limpia y desinfecta los diferentes espacios en los cuales varios pacientes con COVID-19 han sido atendidos. Realmente me toca hacer terminales de COVID, tanto en urgencias, hospitalización, en cualquier área de acá del hospital. Hago pues ese precio de servicio o hago esa labor, ¿cierto? Que por favor, no teman, no dejen de colocarse en la vacuna. La vacuna es necesaria. No teman, no hay ninguna reacción, yo me siento bien en este momento, no, como decían, que ardor, que dolor para, no, normal, es normal, la vacuna es normal, se siente uno bien, que por favor se vacune, es lo que les pido. El médico Leonardo Acevedo fue la segunda persona vacunada en Sonzón. Es un premio al autocuidado, a la responsabilidad, al uso de las medidas de protección personal, ¿cierto? Un orgullo impresionante estar pues seleccionado entre el primer grupo de vacunados, pues ya que somos nosotros pues los que estamos ahí en la primera línea atendiendo a los pacientes de COVID, ¿cierto? Sí da un poco de tranquilidad, pero todavía seguimos en la lucha. Tranquilidad absoluta, la vacuna ha pasado por muchos, muchos estudios como para poderla aplicar pues en la población, hay que tener tranquilidad y fe en que todo va a salir bien. Para la administración municipal, la cantidad de vacunas que por ahora llegó al municipio es un número importante para iniciar la inmunización. Ya por lo menos se ve una luz, una luz tangible porque ya finalmente tenemos aquí entonces esta primera cantidad con la que vacunaremos entonces todo el personal de salud de nuestro hospital San Juan de Dios y con el que también entonces procederemos a empezar a vacunar algunos adultos mayores, la población de nuestro CBA, que es lo que conocemos como el asilo y también algunos adultos mayores de 80 años de nuestro municipio que ya se van entonces de manera ordenada llamando para empezar con todo ese proceso de vacunación. De las 227 vacunas que nos llegaron, 167 dosis van a ser aplicadas al talento humano en salud. Vamos a tener 28 dosis que son específicamente para el Centro de Bienestar del Anciano del municipio de Sonzón y vamos a tener 32 vacunas para población mayor de 80 años que esté por fuera de los centros de salud, perdón, de los centros de bienestar del anciano. Ya en este momento tenemos una programación inicial para la semana, tenemos proyectado que más o menos en semana o semana y media aplicamos estas 227 dosis que tenemos. Según la información que tenemos desde la seccional de salud de Antioquia, ellos van a tratar de garantizarnos entregas cada 10 días de cierta cantidad de vacunas. La cantidad exacta de cada 10 días cuánto no lo tenemos, pero próximamente va a llegar una cantidad muy grande al país de nuevas vacunas. A partir de mañana lunes se inicia con la atención en el servicio de vacunación, el promedio de usuarios a vacunar por hora es de 6 a 8 más o menos, para un total en el día de 40 a 42 usuarios. Con el inicio de la vacunación en Sonzón, se espera que para finales del año 2021 tener la mayor cantidad de población vacunada contra el COVID-19.